Noticias del día de hoy, las principales noticias de los diarios nacionales. Vamos a la pregunta del día, vamos a ver. Ahí la tiene. La pregunta, ¿considera usted que el gobierno debe flexibilizar o endurecer toque de queda para controlar contagio de COVID en el país? Esa es la pregunta del día, gano el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ahí la tienen. Durante el camino les responderemos la respuesta que usted dé o le haremos el comentario, le leeremos el comentario. Bien, vamos a continuar. Tras denuncia, cierran oficina de Ede Norte en San Francisco de Macorís. Y presuntamente empleados se elaboraban estando infectados de COVID. La ocupación de cama aumenta el 57%. De forma extraoficial se dio a conocer la denuncia de que en la oficina principal de Ede Norte Dominicana de San Francisco de Macorís, varios empleados positivos al coronavirus continuaban laborando sin que los ejecutivos de la institución tomen medidas y cumplan con los protocolos de seguridad en salud. En el marco del pasado fin de semana, el Ministerio de Salud Pública dispuso el cierre temporal de una Ede Norte ubicada en la calle Duvergés Quina Castillo y no se ha confirmado la información extraoficial que unos 15 empleados de la referida institución estarían afectados por el virus. El director de salud pública de la provincia de Duarte, el doctor Luis Rosario Socias, informó el sábado 5 de junio del incremento de la ocupación de cama que alcanza un 57% en centros de aislamiento y cuidados intensivos de Huiza, así como en centros clínicos privados. Mirando con preocupación el desplazamiento masivo de ciudadanos desde otras localidades donde han incrementado las medidas restrictivas por la pandemia del COVID-19, por lo que el doctor Rosario propone bajar la hora de inicio del toque de queda irregular la entrada al municipio. Muy bien, esa es la información, ese es el grueso de la información que les tengo. Vamos a aprovechar este momento para dar la bienvenida a Francis Rodríguez que está con nosotros. Adelante, buenos días. Buenos días, amado, buenos días. Amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Buen inicio de semana para todos y todas. Gracias, Francis. Buenos días, ayer ya en la antigua. ¿Cómo andas? Buenos días, amado, buenos días a todo el equipo de producción, Francis, a Carolina que ya se integra y a todas las personas que nos ven en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue, como siempre, a través de cada una de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y también en Instagram. Aquí estamos. Carolina. Buenos días, amado, buenos días, Francis, buenos días, Yerjan, buenos días a toda la gente que está con el programa hoy tempranito. Muchas informaciones los fines de semana. Bien, adelante, Francis, con el tema. Mira, esto mismo, si ustedes recordarán cuando le dijimos de todo al diputado que salió con su carita muy limpia, yo estoy infectado de COVID dentro del Congreso. Sí, 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 sí. Una acción correcta si se identifica que de una oficina que conocemos todos cuando vamos a pagar la energía a ese lugar, puede que sea prácticamente el total de sus empleados, porque no creo que ahí trabajen más de 25 personas. Lo correcto, cuando se está accionando en un proceso de pandemia como el que nos han enseñado en este periodo de la vida de todo el mundo, es que salud pública asuma su rol de control del tema de salubridad y de la pandemia. Y vemos que el relajamiento ha sido tal que esas instituciones que suponemos tienen unos guachimanes que lo han puesto como expertos en identificación de enfermos, porque ellos mismos no estaban al tanto parece de la realidad de su personal, porque es un personal joven, quizás no estaban con los síntomas, son asintomáticos muchos, es muy probable, pero veo correcto las acciones que ha realizado el doctor Luis Rosario Socia al informar que 5, 15 de su personal estaban infectados. Y creo que deben hacerlo en las demás instituciones, porque este rebrote que hay producto de este relajamiento será todavía mayor si no se ponen los controles en oficinas y demás, que estamos asistiendo todos por igual, haciendo una vida normal. Y ahí se conjura o ahí se configura el poder que debe tener salud pública, lo hemos dicho aquí, incluyendo que hemos criticado estas reiteradas solicitudes de estado de excepción, que también se ha relajado, porque le critiqué al pasado gobierno que nunca dio un informe, se lo pedía Franklin Romero, se lo pedí a Juan Compré, que todavía estaba en ese momento. Va a terminar el COVID y tú no lo vas a tener. Y nunca hemos tenido un reporte, un informe de lo que es, dentro del periodo de esa excepción, los gastos, compras y demás acciones que ha debido de hacer el gobierno. Este es una acción correctísima de parte de salud pública local al intervenir esa oficina. Gracias, Francis. Carolina. Mire, muchachos, la semana pasada yo refería lo siguiente, y es esto que propone el doctor Luis Rosario, que de alguna forma San Francisco de Macorís sea blindada. ¿A qué refiero con esto? Que aquí entre las personas que tengan la necesidad de hacerlo, la parte comercial, los productos que vienen de las mercancías que vienen para los supermercados, o sea, que se desclasifique, que se clasifique quienes entran acá. ¿Qué es lo que está sucediendo en San Francisco de Macorís? Y yo le decía, nosotros no queremos en estos momentos gente de Tenares que vengan a beber para acá, andar para acá, gente de Salcedo que vengan a andar para acá, gente de Nagua que vengan para acá. O sea, nosotros estamos, y el doctor bien lo decía, nosotros somos, en ese momento, porque ya estamos subiendo de nivel, de porcentaje de positividad, nosotros somos un oasis en el desierto por la tranquilidad que teníamos, por el nivel mínimo que había en la ocupación de los centros hospitalarios, personas que no eran de San Francisco de Macorís, los que estaban en los centros de internamientos, y en Huiza también. De hecho, vimos que algunos de los que han fallecido han perdido la vida, uno de La Vega, uno de Santo Domingo, gente que ni de aquí es. Entonces, nosotros tener, tener la tranquilidad de un nivel de positividad tan bajo como lo hemos preservado, o lo hemos tenido, que por eso es una de las cosas en lo que fuimos beneficiados de no entrar al toque de queda de casi todas las provincias del país, solo tres pueblos, y nosotros somos uno de esos. Entiendo que las medidas debieron de arreciarse acá, en el sentido o en el lineamiento de que aquí en San Francisco de Macorís no se permitiera gente que viniera acá a traernos el virus, más de la cuenta ya de lo poco que lo teníamos. Y decía yo, bueno, ahí viene el Día de las Madres, ¿qué va a pasar? El desplazamiento que se da de los ciudadanos al interior de las ciudades, de los pueblos. ¿Qué hacen los del Gran Santo Domingo? Ah, no, yo voy para San Francisco. ¿Qué hacen los de Santiago? Ah, no, yo voy para San Francisco. Entonces, debió de tomarse esto en cuenta con las autoridades locales, en el caso de la Policía Nacional, con salud pública, y decir, vamos a plantear, poner perímetros en las entradas de San Francisco de Macorís, que aquí el que venga es porque sea un asunto de trabajo, no atraer el virus acá o al teteo o andar. ¿Por qué? Porque como tenemos una extensión del horario, amado, lo que pasaba es entonces que la gente está viniendo para acá y ese es el resultado que tenemos, porque aquí estábamos bien relativamente con el tema del COVID. ¿Delian? Miren, en todo caso, y esas sugerencias se las hicimos al gobierno, lo que había que cerrar es las ciudades que tienen esos picos de contagio, tan sencillo como eso. El problema estaba en el Gran Santo Domingo, bueno, había que ponerle un cerco al Gran Santo Domingo y de hecho el exministro Sánchez Cárdenas se lo aconsejó al ministro de Salud y al propio Mario Lama, pero ellos no lo escucharon. Bien. Pero quizá lo más económico fuera cerrar a que están libres. Es lo que yo refería. No, es que son más. Es que son menos. No, son más. ¿Tres? No, 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 pero es un momentito, pero es un momentito. O sea, no, 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 las provincias que tienen problemas ahora mismo son menos que las que no tienen. Yo creía que era el revés. No, 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 el problema está en el Gran Santo Domingo y en Santiago, básicamente. ¿Pero veinte y pico de ciudades? Y en San Cristóbal, ahí es donde está el problema. Pero perdón, porque el toque de queda, la extensión del horario, el toque de queda y mayores restricciones son para veinte y pico de ciudades, que son donde hay mayor brote del COVID. Sí, pero la concentración del rebrote está en el Gran Santo Domingo. Ahí es donde está realmente la concentración, porque de lo contrario, fíjense ustedes que aquí, por ejemplo, en el Cibao no hay problema. Bueno, básicamente en Santiago y es porque están cargando los enfermos de otras ciudades, al igual que San Francisco de Macoría. Entonces, ¿qué es lo que se debió hacer? Ponerle un cerco a esas ciudades donde había un rebrote. Miren, yo estuve haciendo un trabajo de revisión durante el fin de semana y el gobierno pudo haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque, miren, no sé si tienen muchachos por ahí, alguna de las fotos que yo envié con relación a los boletines. Miren, el día 3 de mayo del año 2021, 3 de mayo, eso hace un mes y cuatro días, las camas COVID, la ocupación estaban en un 25%. Oiga esto, pongan atención a este dato. En un 25% estaban el día 3 de mayo, según el Boletín de Salud Pública. Y al 5 de junio, es decir, antes de ayer, estaban ya en un 50%. Es decir, habían aumentado un 50%. Fíjese usted. No, aumentaron un 100%. Sí, un 100%, ciertamente, un 100% aumentaron. Mírenlo ahí. El día 3 de mayo, las camas UCI estaban en un 41% ocupadas. Para el día 5 de junio, ya estaban en un 74%. Fíjese usted lo que eso aumentó. Estamos hablando de un 30 y pico de por ciento que aumentaron las camas UCI. Y los ventiladores, el día 3 de mayo de este mismo año, estaban en un 33%. Y hoy, o sea, el día 5 de junio, estaban en un 63%. Es decir, pero cuando uno lo revisa, boletín por boletín, boletín por boletín, se da cuenta que va aumentando día tras día, día tras día. Y el gobierno... Si tú analizas esa información, todo lo que tú has dicho ha aumentado el 100%. Sí, entonces, entonces, pero fíjate tú, ¿eso de qué fecha? De 33 a 63. ¿De? 5, 6, ese es el último que ha tirado el Salud Pública. Pero hay otros que, si ustedes dan cuenta, va subiendo, 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 subiendo. Y el gobierno parece que no le prestó atención a eso. Lo importante sería, se llevó a cabo una buena campaña de vacunación durante el fin de semana, que precisamente buscaba, y eso yo debo decirlo de manera responsable, porque, y esto es una opinión, ¿verdad? Buscaba esta campaña, equilibrar la situación de lo que está sucediendo a nivel de este impacto. Es decir, el gobierno que pudo haber hecho esa campaña varios meses antes, no la hizo, la hizo ahora precisamente porque sabía que tiene un problema y un tremendo escándalo, porque el COVID está hoy como nunca. Hoy el COVID está como nunca se había visto en toda la pandemia. Todo está desbordado, por lo menos en esas ciudades del Gran Santo Domingo. Bueno, es un problema real, difícil y que las autoridades han hecho el esfuerzo, ¿verdad? Y se ha visto este fin de semana, como tú decías. El esfuerzo que se ha hecho con la finalidad de poder frenar un poco el tema del COVID realmente no ha sido posible. Y la gran mayoría de la responsabilidad la tiene la responsabilidad ciudadana. Ahí vi un, esta mañana temprano, estuvimos viendo en el listín diario, una información que sale en el periódico de hoy, en la primera plana de hoy, de una especie de desafío que han hecho algunas gente en diferentes pueblos, saliendo a la calle, en motores, haciendo fiestas y cosas. Por eso que la gente llama a Trujillo y a Dutete y el planteamiento que tú hacías, porque no hay ley ni orden. Exacto. El problema es ese, pero el gran problema ha sido la irresponsabilidad ciudadana. Y al final usted dice, bueno, vamos a buscar un contingente de la Guardia y el Ejército, entonces podría venir una situación mucho más grave que lo que se quiere evitar. ¿Pero cómo así, Amado? Bueno, tú no puedes parar. Es que pedirle a la gente, por ejemplo, cuando tú no le pides a un extranjero, cuando entra aquí, ni siquiera un hemograma, ni un hemograma le piden aquí a los extranjeros cuando entran. Pero está claro que nosotros somos más que los extranjeros. Eso quiere decir que el nivel de contagio que nosotros provocamos es más que lo que puede provocar un extranjero. Además, un extranjero está dentro de un entorno cerrado. Y... Acuérdate del italiano. Sí, exactamente. Dice Israel, acuérdate del italiano que fue el que lo trajo. Sí, pero tú no sabes... Y fue a un hotel. Sí, pero tú no sabes... Ni si fue la doña de Villarriba tampoco. Exacto. Pero vino de Italia también. Pero no sabemos el nivel de contagio que provocaron esa gente. Eso no lo medimos ni lo podemos medir ahora. ¿Qué es lo que yo digo? La ciudadanía, porque no solamente es el tema del contagio físico como tal, sino también es el tema de la responsabilidad de cada uno frente al problema del COVID. Tú ves, por ejemplo, eso. Yo te digo la verdad. O sea, yo sancionara a todos los empleados desde el norte, incluso lo cancelara. Porque tú no sabes la cantidad de riesgo que han puesto a la gente que fue a pagar su energía eléctrica y a la gente con la que se juntaron, con la que se reunieron luego. ¿Qué ha pasado? O sea, cuando tú te pones a ver, estamos hablando de un individuo que es un asesino en potencia. No queriéndolo, por supuesto, sino que producto de su irresponsabilidad pone en riesgo a otro. Ahí es que está el problema. El problema, entonces, eso no está contenido ni puede ser controlado a través de una ley. Tiene que ser controlado a través de la formación. Tiene que ser controlado. Y cuando no se pueda por esa vía, pues entonces hay que aplicar sanciones drásticas. Por eso yo decía del ejército. Ahora, si tú le metes a un grupo de gente, el ejército, un país de guapos como el nuestro, pues esto es un país de guapos. Esto es un país donde la gente entiende que la mitad del pleito es la boca. O sea, tiene que hablar duro. Entonces ahí dicen que la policía es abusadora. Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque la policía está harta también. Ya está harta de que la gente le diga, mira, tú estás mal, tú tienes problemas, tú no puedes andar por ahí contaminándote para contaminar a otros. Porque es lo que yo digo. Es lo mismo que yo digo de los motores. Si el que se mata, si el que hace una pirueta en la carretera, o el que anda como un loco en la carretera, en un vehículo, se matara a él, no fuera nada, ese es tu problema, es tu vida. Tú dispones de tu vida cuando te des tu maldita gana. Pero cuando tú dispones de tu vida en esa circunstancia que yo menciono, tú estás arriesgando otra. Y eso mismo pasa con el COVID. Y ahí es que está todo el tema. Ahí es que está todo el tema. Yo te digo la verdad. Yo te digo la verdad. Yo aplicaría un nivel de sanción en el de Norte para que sirva de ejemplo para otras instituciones que, visto eso, uno no sabe. Es más, al gerente de aquí yo lo cancelara. Mira. Pero entonces había que cancelar a los diputados. No. Y no hay forma de cancelar. Claro, había el 70. No, qué estricto. Había el 70. Y tú sabes la gente que infectó. Amado. Espérate un momentito. Tú sabes la gente que infectaron los que estaban ahí trabajando con COVID. Y el mismo diputado. A usuarios. Pero yo estuve ahí la semana que pasó. Incluyendo los empleados sanos que fueron a hablar con sus compañeros. Óyeme, es un riesgo. Óyeme, señores, la gente se muere por el COVID. Y la gente, y el resto no lo queremos entender. Pero tú crees que una sociedad. ¿Tú crees que una sociedad donde saquen a la policía a tiros de rabo hechivo? Una sociedad donde saquen a la policía a tiros de rabo hechivo. Donde vemos que las mujeres andan gabeándose por los setos o por las paredes. Donde vemos que a la gente le importa, madre, el bendito teteo de los fines de semana. ¿Tú crees que gente así ya merece que se le esté hablando y que se le esté pidiendo? ¿Y qué campaña? ¿Y qué concientización? No tienen conciencia. No la tienen en este punto y en este momento y el tiempo que nosotros tenemos hablando de lo mismo, del tema del bendito COVID. A nivel nacional, todo el que puede hacer llegar la voz, que lo hace en los lineamientos de la formación y de la conciencia. Eso es de balde. Eso es de balde. Porque el que no le importa cuidarse, el que no le importa cuidar a los demás, no lo va a hacer. Entonces, ahí debe entrar el régimen de consecuencias. Ah, usted quiere estar en el grupo de esta gente. No, vamos a tomar medidas con ustedes. Porque el nivel, la seguridad colectiva está por encima de la tuya, que es individual, de que tú quieres beber. Váyase usted a beber. Si fuera que usted se muriera, que yo siempre le sumo a eso al comentario de Amado, que usted se desapareciera en el aire y no generara un gasto, no generara un contagio, no le generara un problema a su familia ni a la sociedad. O sea, muérase usted, contágiase usted del COVID. Pero así no, este relajo hay que acabarlo. Pero una preguntita. ¿Quién fue el que le pidió a la gente que fuera a los risores? Incluso le prestó dinero para que fueran. Eso es verdad que le prestaron dinero. Pero ven acá. Pero ven acá. Aquí hubo préstamos blandos para que la gente fuera a los risores, a beber romo y a juntarse. Porque era ahí que lo querían, en los risores. O ya no vamos a olvidar de eso. ¿No se acuerdan ustedes de que se dio una gracia y había una facilidad? ¿Tú coge este préstamo local? No, yo no. Pero yo soy organizado. Pero aquí hubo mucha gente que salió a coger cuartos prestados, ¿verdad? Para ese para-risor. Para ese para-risor. Y lo hicieron. Y aquí no vamos a olvidar ahora de los videos de la gente en la piscina. Enteteo en la piscina en ese momento. Cuando todavía no había romado adulterado, ¿verdad? En la República Dominicana. Pero, ¿qué pasa? Quien lamentablemente cometió el error de abrir todo fue el propio gobierno. Porque no analizó esto del COVID. Aquí se relajó todo. Y eso es lo que tenemos que entender. Incluso tanto se relajó que abrieron las escuelas. La economía. Entonces ustedes, ¿hasta dónde llegamos que se relajó tanto que abrieron las escuelas? La economía, el manejo de la economía ha sido básicamente responsable de todo lo que está pasando. Lo que dijo Waldo Ariasuerro. Porque el gobierno, el gobierno ha preferido, ha preferido ganar dinero para poder mantener el status quo del Estado a través de toda la parafernalia del Estado. Ha preferido eso a conservar o tratar de preservar la salud de la gente. Y mira, lamentablemente es así. Y esa fórmula para mí es un remedio frustrante, es frustratorio ese remedio. ¿Qué es el remedio? Porque el de la apertura por el tema económico. Claro. ¿Por qué? Porque los resultados, hoy día estamos más endeudados, producto de la situación que el gobierno ha debido de buscar préstamos para solventar la estabilidad y el movimiento económico. Es decir, que te empuja a endeudarte y sabiendo que un aspecto de la pandemia es altamente prioridad para el Estado y es darle salud a la gente. Y te voy a decir una cosa, yo estuve escuchando un análisis que estaban haciendo que no es solamente lo que cuesta vacunar, lo que cuesta tener un personal en la calle para hacer que la gente cumpla con las restricciones. Me dicen que un paciente en UCI anda por el millón y pico al gobierno. Sí, claro. Dos millones de pesos. Mientras están bebiendo en la esquina y agrupados. Dos millones de pesos. Yo creo que partiendo de ese momento, cuando tú haces ese análisis, nosotros mismos debemos de autoevaluarnos y decir, oye, ¿por qué estamos haciendo? Nos estamos quebrando nosotros mismos. Hay un titular que pusieron ahí cuando comenzamos el programa de la recaudación de mayo, si me lo pudiéramos buscar. 48 mil millones de pesos. Un éxito para los fines. Sí, pero un éxito para los fines. Pero el resultado es frustratorio. Y los miles de millones invertidos. Cuando tú analizas el nivel de recaudación solo en un mes, 48 mil y pico. Es como si estuviéramos normal o mejor que normal. Yo entiendo que eso va a bajar ahora, lo de la recaudación, por la situación de la ley, ¿verdad? Porque hubo una gracia ahí donde mucha gente pagó impuestos. 48 mil 710 millones. 48 mil 700.8 millones. O sea, estamos hablando de casi 49 mil millones de pesos en un mes de recaudación. Eso es mucho. A propósito del tema de las... Comparado con otros años, incluso de normalidad, es altamente apreciable. Ahora, es frustratorio para los que se están gastando. A ver, no llame la economía para que nos diga si eso constituye algún récord o algo. Habría que compararlo con el año 2019 y el 18. Está en 47 mil. Con el 20 no se puede hacer. No, no, el 20 no. Mira, otro de los aspectos, muchachos. El tema de la vacunación y de la jornada, me parece... Jerjan, tú referiste algo a eso, que por qué no se hizo antes la de la concientización. No, no, la jornada. Pero es que no estaban las vacunas. O sea, las vacunas llegaron de manera reciente. No entiendo yo que no se ganaba mucho intentando motivar a la gente. Vacúnense cuando lleguen las... No, 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 no. Aquí hace varios meses que tenemos vacunas suficientes. Pero la cantidad que llegaron, o sea, las personas se la pusieron. No fue que quedaron. Entonces, ahora cuando llegan los otros lotes es que se empieza a hacer la vacunación masiva. En ese momento se hizo... Aquí llegó la semana pasada un millón de vacunas. Ah, entonces cuando llegaron a aquel momento, o sea, se utilizaron, que no fue que quedaron vacunas, o que no quedó gente, ahora sí se ha arreciado porque entendemos que la cantidad que llegaron y la falta de la segunda dosis en una cantidad o en la mayoría de los dominicanos, entiendo que fue pertinente la campaña. O sea, que no debió de hacerse en aquel tiempo, sino creo que es el momento justo. No, no, no. En el caso de lo que yo estoy refiriendo, Carolina, es que el gobierno le estaba pidiendo hace varias semanas atrás a la gente que fuera a vacunarse y la gente no estaba asistiendo a vacunarse. Ah, tú te refieras varias semanas atrás. Sí, no, no, claro. Hasta hace 15 días se le estaba pidiendo a la gente que fuera a vacunarse y la gente normalmente incluso estaba llamando a la juventud. ¿Qué te dice eso? Por eso utilizaron a los foques. ¿Qué te dice eso? Que el gobierno tiene la posibilidad de lograr las cosas que se proponen. O sea, vimos una campaña masiva de diferentes personas que representan diferentes sectores. A los foques representa a los jóvenes, a los muchachos del teteo y la cosa. Vemos a otros comunicadores que representan otros sectores. Y esto logró que fuera exitosa la jornada. Veamos largas filas en los diferentes pueblos. De hecho, aquí en San Francisco vamos a darle información. Vemos también hoy, más adelante lo voy a pasar, en Roof Club van a estar vacunando desde las 9 de la mañana. Así también vemos empresas como Burger King que le van a estar regalando helados al que se vacune. Vimos a un señor que a las primeras 25 personas le iba a regalar de 500 pesos para que se fueran a vacunar. Y todas estas cosas te demuestran que desde el gobierno se puede lograr que la gente se motive a hacer lo que ellos buscan que se logre como Estado. Y por último, brindar los resultados que se desean. Que es salir y ver el interés, Sierra Francia, y ver el interés de mucha, mucha gente que quiere salir de este bendito problema. Mira, aquí aparece, esto es desde varios días, desde el 31 de mayo, pero es interesante. En el diario, oíganme lo que se ocuparon de esposa del diputado Aquilino, Serrata, acusa a Alfredo Pacheco del contagio de COVID de su marido. Bueno, míralo ahí. Es decir, ese fue el diputado que dijo, luego de cuidarme tanto tiempo, me tocó, gracias a la irresponsabilidad de Pacheco, Alfredo, la Cámara de Diputados. Entre la estulticia y la... Bonito, camarada. Entre la estulticia y la irresponsabilidad se debate la Nación Dominicana. Lamentablemente estamos hablando de estupidez e irresponsabilidad. Y eso es muy doloroso para un país donde hay un grupo de gente que quiere, por lo menos, vivir en una nación con cierto equilibrio. Pero, ¿qué usted puede esperar de un país donde la gente cree que el tamarín no da sueño? Y toda esta teoría conspirativa que te van a poner de sí. Que la piña hace daño, por eso es que no quieren lo de la vacuna, por eso es que están criticando la vacuna. Es una estupidez hablar de que la vacuna, que yo no me la pongo. Oye, oye, el asunto de si el Estado puede obligarte a poner la vacuna, claro que sí, porque el Estado está obligado a preservar la salud de nosotros. Que tú decidas no ponértela, eso es una cosa, pero el Estado está obligado a preservar la salud. Y como tal, está obligado a buscar su fórmula para que tú te vacunes. Miren, hay un detalle importante. Hay un problema, espérate, hay un problema colectivo y un problema individual que hay que verlo y equilibrarlo. Yo te digo una cosa, si a una ponderación vamos de derecho, yo estaría dispuesto a aceptar el que se obligue a la gente a vacunarse. ¿Por qué? Porque si tú no te vacunas, entonces yo sigo en riesgo. Ahora, eso sí, eso en el caso de que la vacuna evite que tú te contagies y no se ha demostrado. Lamentablemente, incluso en el propio reportaje que hacía Nuria Piera el fin de semana, veíamos que cuando yo le preguntaba, ¿usted se vacunó? Sí, sí, yo estoy vacunado. Yo puse la primera dosis, incluso está ingresada. Creo que los diputados se vacunaron todos y están contagiados. ¿Se acuerdan que hubo un proceso de vacunación en la Cámara de Diputados? Imagino que están todos vacunados y hay gente contagiada ahí. Y no solamente eso, la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas está ingresada con las dos doce. Con las dos doce, claro. Ella fue la última dosis, se la puso el 25 de mayo. Todavía quizás no hay tiempo. Y ahí está, está interna. Y a la gente hay que advertirle eso y es lo que el gobierno debe focalizar la información. Si usted se vacuna, no significa que no le va a dar COVID. No significa que no le va a dar COVID. No significa que usted no contagia a otros del COVID. Lo que hace la vacuna es aminorar los efectos de la enfermedad. Vamos a la pregunta. ¿Considera usted que el gobierno debe flexibilizar o endurecer toque de queda para controlar el contagio de COVID en el país? Esa es la pregunta. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Bien, vamos a...